Bienvenido a este curso, en el cual vamos a tratar de encontrar los mecanismos, herramientas y motivación para que puedas cambiar tu comunidad, tu sociedad y tu país. Todos los países necesitan que la sociedad se organice y que se encuentren los liderazgos que nos motiven y nos lleven a ese cambio. Tú puedes ser uno de esos líderes, quizá lo eres ahora mismo. Desarróllate y acompáñanos en este curso para que podamos cambiar tu comunidad, tu sociedad y tu país. Saludos amigos y bienvenidos a este curso de acción social, de poder social, que les va a ayudar mucho en el entendimiento de las capacidades y posibilidades que tiene el pueblo cubano en sus manos para cambiar la historia, cambiar la situación, cambiar sus vidas. Es una nueva esperanza, una nueva posibilidad que no es algo nuevo, es algo que ha triunfado en diversas partes del mundo bajo regímenes totalitarios idénticos al que ustedes están padeciendo. Son caminos que han tenido éxito y que ustedes pueden ensayar, que ustedes deben conocer y que posiblemente puedan hacerlo e implementarlo de una forma muy eficiente. Son caminos para cambiar su vida, para cambiar la situación trágica, desastrosa que ha estado viviendo Cuba por 61 años. Los invito a que lo estudien, a que lo consideren y a que lo evalúen. En sus manos están. Saludos amigos, le damos la bienvenida al curso de poder social. Sí, este curso de poder social pretende que compartas, que compartas los conocimientos, el contenido, las experiencias vividas en regímenes dictatoriales, sobre todo en Europa del Este, donde aprendas lo importante que tiene, lo importante que es desde la sociedad, desde las diferentes organizaciones sociales, tejer, tejer es el gramado conocido como sociedad civil. Así que te invitamos, te invitamos a que participes en este seminario de poder social. Organizar es aprender, y aprendiendo se organiza mejor. El objetivo de este curso es contribuir a fortalecer desde la base del conocimiento al proceso natural de organización social independiente que ya está ocurriendo en Cuba. Recordemos que yo no había caído preso precisamente por el tema de estos derechos humanos. Yo no era un activista de derechos humanos cuando caí en prisión, porque precisamente no existía dentro de Cuba todavía ese movimiento de derechos humanos. Todavía dentro de Cuba no existía ese periodismo independiente y demás. Cuando yo salgo de la prisión, que yo había sido sancionado por dritos de propaganda enemiga, hola y luego escrita, yo me encuentro con una realidad totalmente nueva para mí. Lo primero que me impacta cuando salgo de prisión es que el espacio que había ganado la oposición. Por ejemplo, ya acciones por las que yo había cumplido casi 20 años de prisión, ya se hacían de manera sistemática, y sin embargo la dictadura no se atrevía a sancionar todas esas acciones, no porque se hayan humanizado, sino porque ya le habíamos ganado un espacio. Eso es importante. Y una de las cosas que yo traté, y creo que lo logramos, fue lograr articular un movimiento de resistencia a lo largo y ancho del país. Es decir, teníamos unas consignas que el dolor de Placetas, o el dolor de Baracoa, o el dolor de San Miguel del Padrón, tenía que ser el dolor de toda la isla. Cuando había un hermano en una situación determinada, fuera cual fuera la organización, allí estaba la coalición central opositora, allí estaba el Frente Nacional de Resistencia Cívica, allí estaban los comandos que conformaban y conforman esta coalición de coaliciones. También, y fue muy importante, el tema de los prisioneros políticos, porque siempre hemos dicho que toda organización civilista de dentro, fuera de Cuba, debe tener como principal premisa la liberación incondicional de los presos políticos. Y en ese sentido, el Frente de la Resistencia, así como la coalición y otros grupos, pero sobre todo los que integran el Frente, o que integran aún el Frente, realizamos frente a diferentes prisiones del país sonadas protestas que muchas veces les salvaron la vida a muchos presos políticos y comunes. Muchas de las plazas, muchos de los ministerios del interior, sede dentro de Cuba, de diferentes provincias, fueron testigos de esas protestas, de esos actos, que más que protagonismo, lo que buscaban era precisamente la concientización y enviarle un mensaje a los presos y a sus familiares de que no estaban solos. Eso nos granjó a nosotros la confianza, la simpatía, el respeto a lo largo y ancho del país, que veían en nuestra tropa una tropa de solidaridad cívica y pacífica, pero sobre todo una posición frontal y vertical contra el régimen. En lugares recónditos de la geografía cubana, como por ejemplo el poblado de Velasco, en Orguín, que mucha gente ni sabe dónde está ubicado eso, en el poblado de Guaracabuya, que es el centro geográfico de Cuba, allí fundamos comandos, fundamos delegaciones, pero también las cosas, también, y eso no se ha hablado mucho, teníamos activistas anónimos que jugaron y juegan un rol importante. Nosotros partimos también de una premisa importante, y es que nosotros entendíamos que el pueblo era el real protagonista del cambio, y en ese sentido enfocamos nuestra lucha. Nuestros vecinos, y creo que ha sido uno de los logros más importantes, se convirtieron en los más fieles guardianes, en los más fieles militantes de nuestra organización. Porque muchas veces se confunde, y la gente dice, bueno, la oposición en Cuba, ¿cuántos son? ¿1.000, 3.000, 4.000, 10.000, 100.000? Bueno, si ustedes conciben la oposición como las personas que militan en un grupo, puede ser que sean 30.000 o 40.000 nada más. Pero si ustedes conciben la oposición como todas las personas que están contra la dictadura, y que colaboran con las fuerzas militantes, bueno, la oposición cubana son millones de personas, porque no solo es ese que sale a gritar a las calles, sino también es ese que te esconde una computadora, ese que te ayuda a recargar un teléfono, ese que te avisa cuando la policía viene a asaltarte tu vivienda, ese que participa en los clubes oyentes de Radio República, ese que reparte radio, o sea, esa masa muchas veces silente, pero muy activa dentro de la oposición. Y eso es una de las cosas, recuerdo, más vivos y más imborrables que me llevo. El amor, la cooperación, la empatía con ese sector popular, que es el verdadero protagonista del cambio. Nosotros, los miembros de la resistencia, entre los logros que hemos obtenido, por ejemplo, es que allí sembramos en los barrios, en los lugares más marginales, en los lugares más populares, también sembramos esa semilla, también en las universidades con el proyecto Universitario Sin Fronteras, pero en los sectores, estos populares, y es importante, muchas veces a gente le temen, y eso todavía no se puede hablar mucho, porque hay muchas personas comprometidas en este tipo de acciones que hemos hecho, pero mucha gente le temen, digamos, a una situación estadounidense social en Cuba, porque los militares pudieran reprimir y asesinar. Y yo les puedo asegurar con toda seguridad, con todo argumento de peso, que muchos militares, muchos, muchos militares, la mayoría de los militares, no van a prestarse para reprimir al pueblo. En primer lugar, en primer lugar, porque no son comunistas los militares en Cuba, en primer lugar, porque no tienen un compromiso con el RM. Están muchos allí para resolver su problema. Y otra situación real, muchos de ellos pasan por las mismas vicisitudes que pasamos nosotros. Los mensajes que le hemos enviado a los militares, por ejemplo, por Radio República, el llamado a la no cooperación, que todavía está ahí vigente, ha jugado un rol importante en la concientización de ese sector, de los militares. Pero cuando hablo de los militares, también hablo del sector profesional, de los profesores y demás. Las protestas que están habiendo en Cuba, y cuando hablo de protestas, me estoy refiriendo a las protestas populares en Cuba, son otra cosa, que el resultado de ese trabajo paciente, de ese trabajo sistemático que hemos llevado a cabo por diferentes días. Radio República, Radio Martí, los boletines que hemos repartido, el programa aquel del Seón, que jugó un rol importantísimo. Es decir, parece, las personas que no viven dentro de Cuba, les pudieran parecer que en Cuba hay una apatía, que hay una indiferencia. No. En Cuba hay un pueblo, hay una masa de millones de personas que están a la expectativa, que están alerta para cuando es el momento del cambio lanzarse a la avanzada popular. Mira, tú tienes que ubicar en cada... Mira, en Cuba es un solo país, obviamente, pero tú tienes que ubicar, identificar los problemas, la situación, las dificultades más importantes en cada lugar. En Placetas, por ejemplo, y es un ejemplo hipotético, el problema puede ser el agua, o puede ser la represión del último jefe de la policía que llegó. Pero en Holguín, puede ser el empuje que está tomando el movimiento de Damas de Blanco, o el movimiento Viva Cuba Libre, que pertenecía al frente de En Velasco. Tú tienes que identificar los problemas. Y tienes que tú medir el alcance, la simpatía que tienen los propósitos de militantes para con la población. Por ejemplo, hay protestas que funcionan en un lugar y en otros no. Cuando tú vas a una arenga en un barrio marginal, en un barrio marginal, o sea, un barrio popular, me gusta usar el barrio popular, las posibilidades de la represión por parte de la policía política son menores que en un barrio de otro tipo, residencial. Ahora, en el barrio marginal, en el barrio popular, por ejemplo, hay elementos delincuentes, hay personas que pueden ser utilizadas y demás. Si tú eres un líder, que tú eres una persona que tú no gozas de respeto, porque tu conducta social eres un estafador, o eres un, no sé, un abusador, ya tú sabes que tú corres el riego de que seas reprimido por un paramilitar o te quiten la fuerza moral delante de la gente. Y lo principal, la primera arma es tu conducta, tu conducta, tu manera de ser, no que tenga que ser un santo ni un monje, tu manera de ser. Tú tienes que robarle, en otro sentido, robarle al régimen, sus instituciones. Por ejemplo, las mujeres en Cuba, la tiranía las afilia en la federación. Nosotros afiliamos a las mujeres en el movimiento Rosaparro, o sea, le creamos eso. La juventud cubana la afilia en, por ejemplo, en la UJC, nosotros creamos el movimiento Juventud Despierta. La dictadura a los jóvenes, a los religiosos en Cuba, los introduce en el consejo ese, que tú sabes que es una oficina de villamarista. Nosotros creamos la asociación de Uruguay Libre de Cuba. Es decir, usted tiene que dar una alternativa al ciudadano, a ese ciudadano, que está comprometido, que está comprometido, que está introducido en ese aparato, y darle la otra opción, que no solo para, le puede dar sentido de pertenencia, pertenecer, valga la redundancia, a instituciones de régimen. Eso es sumamente importante. ¿Cuál es la consignas de la ciudadano de Cuba? Mira, una de las consignas más nefastas, más negativas, que existe dentro de Cuba, o Quinta Orelta a Estrismo, es que las calles son de Fidel. Pero, lejos estaban ellos de imaginar que iba a surgir una consigna que le iba a hacer para choque, que era el antídoto, que en este caso, las calles son del pueblo. Cuando comenzamos con esta campaña, las calles son del pueblo, el régimen se aterrorizó, porque precisamente, las calles, tienen una, tienen mucha importancia, porque es la que le brinda la oportunidad a la oposición de visualizarse. Es un régimen que se empeña al decir que la oposición somos esto, que somos esto, aquello, que no hacemos esto, somos otro, porque cuando nos ves en las calles, sabemos que tenemos rostro, sabemos, saben que somos personas, personas educadas, personas preparadas, mucho, con convicciones, y sobre todas las cosas, cuando el pueblo ve a una represión, a una represiva, golpeando a personas, que lo único que están haciendo es manifestarse públicamente, eso es una importante derrota. Muchas veces la dictadura, esa torpe dictadura, colaboró con nosotros de manera inconsciente. Cuando la dictadura golpeaba, nos golpeaba en las calles, cuando la dictadura parea a las damas de blanco, o asalta una vivienda, o lanza las lagrimógenas contra personas que están en una huelga de hambre, ¿quiénes están perdiendo? ¿Quiénes le están enseñando a los vecinos y al mundo lo que son, son ellos? Y la dictadura empezó a perder terreno, o empezó a perder calle, valga las redundancias, cuando la oposición salió a esas calles. Y eso es lo que visualiza la lucha. Comenzamos con un proceso, un lema de lemos, es de la disidencia a la resistencia. Es decir, el proceso de lucha comenzó en Cuba, con un proceso de personas que comenzaron a cuestionar el estatus coexistente en aquella época, algunos eran militantes del partido, como la gente de la microfacción y demás. Pero luego, luego, con el transcurso de los años, comenzó a surgir una nueva ornada de liderazgo opositor, en este caso, conformada por personas que no, muchos de ellos no eran intelectuales, personas de pueblo, líderes populares de sus comunidades, y ahí fue cuando la dictadura comenzó a perder ese terreno. Y ese es un momento importante. Las calles, y cuando digo las calles, digo cualquier espacio público, visualiza la lucha, visualiza nuestra demanda, visualiza nuestros objetivos. Yo creo que esa ha sido una de las principales victorias de la oposición. Por eso, intentan encerrarnos en las casas. Por eso, la dictadura permanece días y días seteando una vivienda para que no salgan a las calles. Y yo creo que eso ha sido una de las grandes misiones, una de las grandes victorias de la oposición. Lograr tomar las calles, lograr visualizar la lucha, y lograr hacer de los espacios públicos el principal escenario de lucha y resistencia. Gracias.